De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Comenzamos, comenzamos este bendito camino Comenzamos este bendito camino de la peregrinación por el día cruz Por la vía donde el Señor pasó los momentos que fue pasando Comenzamos ayer Dijimos que íbamos a prepararnos para esa Semana Santa Y hoy día nos toca el segundo día Ya la segunda estación Pero primero vamos a ver esta palabra de Dios Esta palabra de Dios que nos ilumina Y nos ha ido mostrando el camino Nos muestra el camino del Señor Que es su ejemplo de vida Nos dice lo que tenemos que hacer Por donde tenemos que ir Es nuestro alimento Digámosle gracias Señor Ayúdame a entender lo que tú nos quieres decir Amén, amén Y aquí en Mateo 27 vamos a ir viendo Cómo vamos a ir parte por parte relatando este camino del Señor Y hoy día en Mateo 27 nos dice Los soldados se burlan de Jesús Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron en torno a él Lo desnudaron y le echaron por encima un manto de color rojo Prenzaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza Y una caña en su mano derecha Luego se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo Salve al rey de los judíos Lo escupían Le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza Después de burlarse Le quitaron el manto Lo vistieron con su ropa Y lo llevaron para crucificar Palabra Aquí está Relatado Veíamos que lo habían tomado preso y lo condenaban Hoy día la segunda estación es Jesús con la cruz acuesta A Jesús después que lo condenan Lo iban a matar en la cruz y le ponen la cruz y lo ponen Apenas caminaba con todo lo que le habían hecho Se burlan Todo esto, todo esto Pasa antes de que Jesús le carguen con la cruz Y esa cruz la toma Con amor Porque sabe que es el precio de amor que está dando por ti Lo escupen Se burlan de él Le ponen la corona de espina ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo él? ¿Alegó? Oye, por favor, no me escupen Oye, no hagan esto Oye, yo soy el hijo de Dios Oye, ¿cómo es posible? ¿Qué he hecho? Yo no he hecho nada En silencio Aceptó todo eso La humillación, el dolor En el silencio del amor En ese silencio entregado a la voluntad del padre ¿Por qué? ¿Porque era masoquista? ¿Porque quería sufrir por sufrir? No, hermano, hermano querido Porque tenía los ojitos puestos en ti Sí, tenía los ojitos puestos en ti Solo en ti Y decía Yo te amo Y yo voy a entregar Voy a hacer este camino Hasta dar la vida por ti Para que tú tengas vida eterna Para que tú sepas Que hay un Dios misericordioso Y que vamos a vencer ese mal Y ese es el precio de tu libertad Firma un cheque Tu cheque Para salvar Eso es, hermano, hermano querido Esta segunda estación Jesús con la cruz acuesta ¿Y qué haces tú Con esas cruces que tenemos diariamente? Tratamos, nos quejamos, alegamos Que cómo es posible Que me pase este Y qué problema Y no, yo no lo quiero pasar ¿Ya? Y recuerda Que el Señor no nos permite Nada más allá de lo que nosotros podamos tener Nada No hay nada que te pueda pasar Que nos pueda pasar Que no sea Que es factible Por nosotros Por los seres humanos El Señor lo permite Pero si el Señor lo permite Ya te dio ante a ti Las fuerzas para soportarlo Porque va a sacar Porque va a sacar grandes cosas De esa maldad humana De nosotros Eso él Porque si no seríamos Como hemos dicho Esas marionetas Que él jugaría Si dijera ¿Por qué no suspende Esta pandemia? ¿Por qué no suspende El hambre? ¿Por qué no suspende esto? Si él es todopoderoso Claro Es todopoderoso Pero te respeta a ti Así que recuerda eso Hermano, hermano querido Y digámosle hoy día Jesús Ayúdame A llevar La cruz Ayúdame A llevar La cruz De mis hermanos Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Algún día Algún día veré La grandeza De Dios Nada soy Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos Levantando a Él Es hermoso a Él Es hermoso vivir Al Creador Al Creador Es hermoso a Él Es hermoso a Él Es hermoso a Él Al Creador Es hermoso a Él Y al Creador Y alabando a Él Y alabando al Creador